Es su destino, que un mal amor, vista su alma, de negro duelo, ingrato amor, rompió sus alas, ingrato amor, manchó sus sueños. Es su destino, que un mal amor, vista su alma, de negro duelo, ingrato amor, rompió sus alas, ingrato amor, manchó sus sueños. Ingrato amor, rompió sus alas, ingrato amor, manchó sus sueños.